Queridos amigos, hoy en 7 de octubre, siempre hay una frase que dicen una imagen vale más de mil palabras. Cuando hablaron de esa frase, se refirieron a esto. ¿Por qué esto? Porque para mí esto significa todo. Aquí hay la oscuridad. Hamás, Hezbollah, Jutte, Sirán, todos los frentes que Israel ahora está tratando de eliminar porque es una oscuridad contra luz. Pero esto no es tema nada más de Israel. Para mí eso Israel haciendo toda la guerra para proteger a la niña, al mundo, a los niños, a la luz. Es muy sencillo. Israel no comenzó esa guerra, no es guerra, porque esos monstruos llegaron a las casas de la gente hoy hace un año. Y esto, toda esa oscuridad, es decir, no se puede justificar. Uno, un niño, no hay que ser judío para apoyar a Israel o no hay que ser israelita para pedir la liberación de todos los rehenes y de toda la gente que están todavía ahí, los 101 que están secuestrados ahí. Esa oscuridad es una amenaza al mundo. Si esa oscuridad gana, se cae y todo el mundo va a sufrir. Es muy sencillo. No es tema de Israel, palestinos, problemas territoriales, guerras, todo eso. No, olvídense de eso. Es oscuridad contra luz. Es el terrorismo, la barbaridad contra la humanidad. Israel está haciendo el trabajo y uno tiene que tenerlo muy claro. O estás en el lado de esa oscuridad o estás apoyando a los que protegen al mundo de esa oscuridad. ¿Dónde están? Como dijo Moisés, le estoy dando la bendición y la maldición, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Ustedes nada más deben escoger. Hay que ser muy claro. Muchas gracias.